Es momento de Autoridad Deportiva Extremo. Análisis y comentarios al estilo de Juan Carlos Bedellín. Vive el deporte a través de Extremo FM 97.3. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a un programa de Autoridad Deportiva Extremo. Un placer saludarles, un placer estar con ustedes. Y esperando que estén disfrutando de la comodidad de su hogar, de su automóvil, de su oficina. O donde quiera que usted nos esté sintonizando. Bienvenidos a Autoridad Deportiva Extremo. Hoy que es exactamente 7. 7 de julio del año 2009. Estamos saludándoles desde las instalaciones de Radio Núcleo. Aquí en Villahermosa en 97.3 FM Extremo. Y bueno, usted nos puede visitar, puede escucharnos en vivo y en directo. Si tiene usted la necesidad de que tiene que irse a la oficina y no haya radio, bueno, pues hágalo a través de internet en www.radionucleo.com. Ya una vez que abra la página, busque usted 97.3 FM Extremo y ahí nos va a escuchar en línea sin ningún problema. O si usted tiene que salir de aquí, Villahermosa, lo puede hacer desde cualquier parte donde usted se encuentre. 1-420-0266 es el número en cabina, el número que está disponible para todos ustedes. Que esperemos que hoy nos llamen. Vamos a esperar llamada de la gente del autódromo que ya invitaron a rueda de prensa para el día de mañana. Y es importante mencionarlo. Una rueda de prensa que va a ser a la una de la tarde. Pues ya vamos a empezar a decirles que si saben contar que no cuenten con la presencia de la Autoridad Deportiva de Extremo porque, bueno, simple y sencillamente a las 12 empieza el programa aquí y no nos va a dar tiempo de cubrir esa información. Lo tendremos que hacer vía telefónica. También se va a hacer una rueda de prensa a las 11 de la mañana donde van a presentar lo que es la Copa Telbex de fútbol. Esta también es interesante. Ignacio Martín Ramírez como presidente de la asociación seguramente estará por ahí. Esto lo está organizando parte de ello el Instituto de la Autoridad Deporte del Estado de Tabasco. También vamos a esperar llamada de Palenque, Chiapas. Fíjese que está interesante el asunto por allá. Cuestiones políticas están dando al traste con lo que podría ser la llegada de la selección sub-17 que está en el Senar, allá en la capital de la República y que viene tanto en varonil como en femenil y que tendrán problemas ahí en Palenque según se dio a conocer hoy por la mañana ya que las autoridades se niegan a prestar las instalaciones argumentando. Imagínese usted nada más que van a hacer un cuadrangular donde van a participar tres equipos. Imagínese usted un cuadrangular de tres, ya ahí distorsiona todo, algo que no tenían contemplado, que se lo sacaron de la manga, todo por querer perjudicar a quien trae el evento cuando ya se había solicitado con bastante antelación todo y ahora resulta que siempre no. Celestino Alellano posiblemente nos llame desde Palenque, Chiapas, donde tienen este problema y que va a repercutir en determinado momento con lo que respecta a Tabasco porque inclusive las finales del Cipeba femenil se aplazaron por este simple detalle. Le vamos a comentar al respecto y vamos a tener toda la información de todo lo que acontece en el mundo deportivo. Comentarios, hoy veía yo en la prensa, platiqué el domingo con este Peña preguntándole acerca de cuándo se iban, me dijo que se iban el miércoles o hoy, no sé. El caso es que se van ya a la final de la tercera mater, que valga de veras el comentario que pudiéramos hacer. Son seis equipos nada más los que van a participar. Se podría decir de qué estamos hablando, de que van a pagar una inscripción, van a pagar todo, pero el premio principal es una franquicia de la tercera división profesional. ¿Será que les van a dar la franquicia si llegasen a ser campeones? Es una pregunta que nos la tenemos que hacer de manera obligada porque seis equipos de lo que supuestamente es una organización nacional que tiene varios estados de la república inscritos y que tiene la posibilidad de hacer este tipo de torneos y dan una franquicia de tercera división como que está dudoso, de veras dudoso ese asunto. Pero en fin, vamos a tratar de comentarle al respecto y de lo que hay en ese sentido porque ya se van a ir a la gran final. Esperemos que no se esperan otra vez como lo han hecho en otras ocasiones anteriores. Así es que de todo esto y más, y esperando también su comunicación para que se lleve usted uno de los balones de Autoridad Deportiva al 1420266 o bien si tienen que comentarnos, si alguien nos manda mensajes o se quiere comunicar mediante vía celular, por favor no lo hagan porque se nos olvidó. No, espero que se me haya olvidado allá en Televisión Tabasqueña y no sé que lo había yo perdido cuando me subí al taxi por... ¿Qué pasó? Ah, y quién sabe qué nos pasó ahí, pero el caso es que se quedó el teléfono y estamos desarmados prácticamente al no tenerlo. Así es que quédese con nosotros, vamos a ir a la pausa y ya regresamos con toda la información. Mientras tanto, a ver si ya don Roberto Rivero arriba a estas instalaciones ya que, como siempre, pues viene a paso veloz desde las instalaciones del periódico donde él abora para llegar aquí a las estaciones de Radio Núcleo. Vamos a una pausa. Regresamos en un momento. Muy bien, pues ya estamos de regreso nuevamente. Le damos la bienvenida a don Roberto Rivero que ya está aquí con nosotros. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Y nada más para comentarte que... Tito que para los casos que a ver estos niños se alistan a conquistar alguna meta profesional. Y dejo de decir, estos muchachos andan abajo, andan abriendo tapinos, ¿no? En este difícil mundo del arte de cristiana. Y tenemos que hallar un buen elemento que ha sido desperdiciado y mal manejado. En este equipo tuvo una importante victoria por decisión unánica. ante David Pérez en pelea. En pelea efectivo de división de supergayos. Juan Carlos, lo rescatado del título fue esa parte de obtener la victoria, ¿verdad? Que da una mentalidad muy buena al peleador. Cabe destacar que David Pérez es un experimental pillador que entre su récord cuenta ya haber disputado algunos títulos regionales. Y también sobresale una pelea que efectuó contra el nicaragüense Rosendo Álvarez, que muy bien conoce, que fue el técnico que era capaz de poner en la lona a Ricardo López a la noche en la base de todo México. Y que además, pues, los jueces mexicanos le viraron el triunfo. Ha sido importante fue el triunfo de la victoria de Ricardo López. Bueno, tiene problemas don Cándido Hernández Villegas con su línea telefónica. Se cortó completamente, ¿verdad? Chécalo, porque no hay... Pero ahí sí se cortó la línea telefónica. Nos hablaba acerca del deporte, las olas, que es su pasión. No se lo entiende. Y más que no, lo estoy escuchando, monitoreando, porque se me ha perdido el teléfono, no traigo radio. Traigo radio, pero no traigo pilas. Cortado. Quién sabe dónde, en qué frecuencia andará. Muy bien, don Roberto, me decía usted, aparte de que es bienvenido como siempre. Sí, me estaba... Mencionabas hace un ratito, hace un momento, acerca del problema que existe precisamente ahora que se suspendió la jornada de la final del Cipeba y no vayan a jugar las espartanas, ¿no? Por ese motivo político. Sí, por ese motivo político allá en Palengue está Celestino Arellano a ver si nos marca. Nos habló en la mañana y nos platicaba todo este detalle. Está muy molesto en ese sentido. Y le comentaba yo, por tanto, le llevas a Zapata. Pues sí. Sería lo más conveniente. Más conveniente. En Zapata está muy bien la cancha de básquetbol, tiene gradas. O sea, se podía hacer y hay tiempo. Hay tiempo. Hay tiempo que es el once. Vamos a siete, ¿no? Sí. Es el fin del sábado. El próximo sábado. Pero vamos a ver si, a darle chance a ver si se comunica con nosotros para que podamos en determinado momento poder platicar al respecto de esa situación, ¿no? Y este... Perdón.